¡Suscríbete al canal! Bueno, la cosa pinta, bueno, día de fiesta al final porque estamos confinados, estamos confinados de nuevo, nos hemos portado mal, hemos sido malos niños, niños malos y nos han confinado. ¿Qué condiciones tenemos ahora durante, en principio, 15 días? Pues mira, poca cosa. A partir de las 9 de la noche nos cierran todos los comercios, nos cierran todos los gimnasios. De hecho, me parece exacto, eso era antes, con el toque de queda. Ahora, ya los gimnasios no es que nos los cierren, es que ya no están abiertos. No es que nos cierren a las 9, están cerrados. Cualquier centro comercial grande está cerrado todo, menos la parte de alimentación. Es decir, solo puedes ir a comprar cosas de alimentación, nada de ir a ver, yo que sé, móviles. No, eso está cerrado. ¿Vale? Durante 15 días. A partir de las 10 de la noche, de las 10 de la noche es toque de queda. Y bueno, nada, es sencillo. A partir de las 10 de la noche, solo si estás volviendo de un trabajo, o vas a un trabajo, tienes justificación, digamos, clara con tu certificado y tal de la empresa, pues a partir de las 10 de la noche te meten multa, teóricamente de 3.000 hasta 600.000 euros de multa por estar en la calle a partir de las 10 de la noche sin causa justificada. Y ya está. Eso se acaba. Toda la noche no puedes estar en la calle. Es decir, la calle tiene que estar desierta, no puede haber nadie. Y a partir de las 6 de la mañana se levanta el toque de queda. Es un poco como hace, no sé, 40 o 50 años que creo que había toque de queda y cosas de esas. Pues a partir de las 6 de la mañana otra vez puedes volver a salir, igual que estoy ahora, por ejemplo. A partir de las 6 de la mañana puedes volver a estar en la calle. Sin causa justificada, es decir, tú, por ejemplo, vas a trabajar, pues a las 5 de la mañana te puedes ir a trabajar. Siempre que tengas tu certificado de la empresa y tal, ¿no? ¿Vale? Venga, seguimos. Vale. Cojo aquí el palo que me va mejor. Yo tengo una mosca que está donde el micrófono. Mosca, no te pongas en el micrófono que luego no sale la grabación. Bueno, pues nada, hoy vamos a darnos vueltas por trialeras y ya está. Ahora, otra cosita que nos han puesto, pero solo nos la han puesto viernes, sábado y domingo, es que no podemos salir del municipio. Es decir, yo ahora voy a ir grabar a una trialera y aún así me queda margen, aún así me queda margen. No me he ido, estoy en la población donde vivo, pero en el municipio. Pero si me voy mucho ya estaría fuera del municipio y no puedo irme. Esto más o menos para que nos hagamos una idea es como 5 kilómetros a la redonda. No sé decir de mi municipio, pues cuánto tiene exactamente de límite, tanto para acá, tanto para acá, tanto para acá, ¿no? Pero más o menos 5 kilómetros a la redonda, desde el centro del municipio. Entonces, bueno, yo estoy un poco pegado a un lado, entonces no tengo tanto margen. A lo mejor me puedo ir kilómetro y medio o dos, más no, desde donde vivo, para un lado, para la otra banda, sí. Y ya está. Eso durante el fin de semana, que incluye viernes, viernes, sábado y domingo. Y ya está. Y luego entre semana, pues podemos irnos a... hasta Girona, ¿eh? O sea, yo estoy en Barcelona, pues podemos salir hasta el corte con Girona. Eso en entre semana. En tres semanas. Y ya está, así está la cosa. Entrenar, ¿eh? Me refiero a entrenar, no que tú te puedas ir a darte una vuelta. Tú no puedes decir, ah, pues me voy a dar una vuelta, va, pues si cojo ahora, me cojo el coche y me voy al borde de la provincia de Barcelona sin causa justificada. Que yo sepa, no puedes. Si estás entrenando, sí. Pues estás entrenando. Es una razón hacer deporte, por ejemplo, para meternos sanos. Si no, nos moriríamos todos. Si empiezas a no hacer deporte y solo coméis, solo estás en casa, al final te mueres, es peor. Así que venga, pasamos por la casita esta abandonada. De siempre. Y os voy a enseñaros un poquito de... Algunas trialeras. Son muy simples. Pues las he hecho con la bici corriendo. Son simples, no tienen complicación. Y son donde yo suelo entrenar series de cuestas. Sobre todo cuando tenemos confinamiento. Cuando tenemos confinamiento, pues no, no trabajamos distancia. Sacar 30 kilómetros de aquí, pues tendrías que meter mucho viaje para arriba, para abajo. Repitiendo, es muy pesado. Entonces, pues, hacemos series de cuestas y ya está. Bueno, vamos con la que tengo más cerca de todas. Esta fue cuando quiero hacer una escapada con la bici. Y no quiero traerme nada, ni herramientas, ni comida, nada. Pues me vengo a esta. Pues me vengo a esta. Es cortita. 500 gramos. 500 gramos, sí. 500 metros de largo. 450. No tiene mucha inclinación tampoco. Algún tramito, pero... En general no tiene mucha inclinación. Está divertida con la bici, ves, tienes que saltar alguna cosita. Está bien. Así que nada, os iré pasando un poquito por las que suelo hacer, que tengo que ir pasando de un lado al otro del pueblo, para ir llegando a ellas. Pero bueno, iremos grabando. Y así de paso, pues, yo hago un entreno, pues, like, de ir dando una vuelta. ¿Veis? Seguimos, seguimos para abajo. Luego esto, pues, lo entrenas para arriba. Acabar con la bici suave, suavecito, y corriendo más todavía. Muy suave. Bien, hay que acabar. Hay que acabar. Ahora ya pasaríamos a otra zona de, ya de casas, ¿vale? Así que venga para arriba. Bueno, esta es la otra. Esta es la que vais siempre, o bajar el subido al principio de la, de la ruta, porque paso por esta, no paso por la otra que os he enseñado antes. Paso por esta. Y bueno, está bien. Sencilla, pero bueno. Eh, una bajada como cualquier otra. Esta continúa. Ahora hay una serie de más, más de senderos pequeños. Que normalmente no los cojo porque me quedo encerrado. No veo ninguna parte. Yo normalmente tengo que tirar para allá. ¿Vale? Que por ahí es por donde sigo para la ruta larga. Pero, aquí tenemos otra, pero esta no tiene, no tiene ninguna importancia porque es plana. Tiene luego subida, pero no tiene, al ser tan plana no hay, no hay canal de agua. ¿Sabes? Es lo que pasa, cuanta más inclinación, más, más marca el agua, ¿no? Cuando baja. Y es más divertida. Bueno, pues vamos por esta, que cuando igual, cuando estoy confinado, pues, las entreno aquí. O sea, bajo desde allí, continúo aquí, y sigo por aquí para abajo, y luego vuelvo a subir. Así la hago un poco más larga. Y luego tenemos un sendero estrecho, pero que no tiene casi desnivel, entonces no lo suelo coger, porque ya es demasiado plano. Si está entrando series de cuestas, no tiene, no tiene misión. Y bueno, por aquí está entretenido con la bici. Está entretenido, te pegas un poco aquí, más para allá, en fin. Entretenido, ni más ni menos. Pues, ¿ves? Esto se acaba aquí en un campo. Aquí va en un campo, y acá con un sendero estrechito. ¿Ves? Que va llevando para abajo. Bueno, voy a llevaros primero uno que hay más para arriba. Y luego nos metemos por aquí. No, no. No me meto porque luego ahí está muy sucio. Y hay mucha... Para atravesar el pueblo por ahí, te comes unas zarzas y de pinchos y de todo que se te pega. O sea, pegajosos de esos. Bueno, ¿ves? Pues por aquí continúa esta, hasta que se hace un caminito más estrecho. Yo normalmente me suelo dar la vuelta aquí. Aquí, porque con la bici, por ahí ya es lo que digo. Es un poco más plano y más estrecho. Yo con la bici aquí es donde me suelo dar la vuelta, y vuelvo a tirar para arriba. ¿Vale? Y bueno, no es tan mal. La verdad es que ya no tienen desnivel. Son caminitos, está todo lleno de caminos. Minado de caminos. ¿Vale? Como veis, todo minado de caminos. Pues ya está, me voy a dar la vuelta y voy a ir para arriba, porque por aquí no voy a donde te quiero, para ir a buscar las otras triaderas. Veis, aquí hay un campo, son los senderos para ir a los campos, pero luego hay un lateral pegado al campo siempre, para poder enlazar. Esto ahora está feo, pero otras veces está cultivado, está bonito. En el campo. Estamos en plena naturaleza. Entonces, si te quieres enganchar con otros senderos, te metes por este lateral y ya enganchas con otros. Vale, así que venga. Vamos a buscar otra triadera. Esta, no, la tengo, bueno, relativamente cerca. Ahora la grabo. Bueno, pues aquí tenemos otra, que no me confunda. Luego tenemos una muy salvaje, muy guapa, que es donde están los jabalís. Pero esa hasta dentro de un poco no, pues le tengo que cruzar todo el pueblo a la otra banda, ¿vale? Pero de momento vamos a grabar esta. En realidad, estamos cerca de donde la antena la tenemos ahí. Hemos dado un rodeo, nos hemos metido por el camino de tierra que ataja todos los coches. Y esto está lleno de bajadas para abajo, ¿vale? Que bajan como, sí, bajan como una especie de barranco, ¿vale? Zona baja del pueblo. Esto sería la zona alta de montaña, la zona más alta. Bueno, pues, venga, vamos a grabarla. También por aquí con bici está muy bien. Hay piedra. Tiene peligro de pinchar, pues sí. Pero bueno, si quiere entrenar un poco de que no sea lisito, lisito, como si hacen los que hacen descenso, que no tiene ni una piedra, que lo tiene en todo barrio, pues hombre, me refiero a los circuitos. No tiene ni una piedra, si te fijáis, no tiene ni una piedra. Los circuitos de descenso, está todo barrio perfecto. Así también bajo yo, rápida. Bueno, pues, seguimos. Venga, ahora aquí se dividen varios puntos. Una estrechita, otra, eso es como un campillo. Y otra, vamos por esta, que dura un poco más. Está fantástico. En realidad, cerca puedes entrenar muy bien. Lo único que tienes es que te limita a que, claro, que es como una maraña, ¿no? No puedes hacer 20 o 30 aquí, no, me traba aquí. Bueno, puedes hacerlo si empiezas a darle vuelta una a otra. Yo qué sé, 5 series de subida en cada una. Hombre, hace un buen entreno, ¿eh? Coge 10 trialeras. Cada una 5 series. 50 series, Dios. Mortal sería eso. Bueno, aquí tenemos los jabalís que antes bebían y ahora ya se les ha secado. ¿Veis las pezuñas? ¿Veis la pezuña? La doble pezuña. ¿Veis la doble pezuña? Son jabalís grandes. ¿Veis la doble pezuña? ¿Eh? Esto antes, hace unos días estaba con agua. Pero ya se van secando y los pobres vienen aquí, no sé si a rebuscar. O a ver si pueden beber agua, no lo sé. O rebuscar a ver si hay un pezuño por abajo. No lo sé, no lo tengo muy claro para qué ven, pero los pobres pues se encuentran eso. ¿Veis todas las pisadas de ellos? ¿Veis la pisada doble? ¿Veis la doble pezuña? Doble pezuña. Todo doble pezuña, ¿eh? ¿Veis? Pero están sin agua ya, a ver si llueve. No pueden beber de nuevo. Ya tengo que volver para arriba, ¿eh? No me vale, no veo ninguna parte por aquí. Ninguna parte que me interese. Bueno, por aquí mismo ya nos damos la vuelta para arriba. Quise que me va igual, pero es que tengo que salir, tengo que salir al camino de aquel ancho de tierra donde pasan los coches para seguir un poco más hacia adelante. No me valen estos dos caminos. Bueno, esta no es triadera, es camino lateral. Pero bueno, es el camino que yo uso para la serie de cuestas corriendo, o últimamente corriendo hago en la que vamos a grabar después de tierra. Pero de bici es la que cojo. Son 700 metros, 80 positivos me parece que eran. Porque hay otra que hace un poco al revés, que serían 870 positivos, 74, la paralela. Y bueno, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos en larga. Muy larga, muy larga, muy larga, muy pendiente, todo el rato inclinado, constante, bastante constante, oscila. Pero bastante constante, está muy bien, muy bien. Bueno, pues venga, esta es la de sesión, digamos, de serie larga. La de subida larga, con poca inclinación en comparación a las cortas, claro. Aquí pasa poca gente, poca gente pasa por aquí. Todo el mundo tira por la acera. Venga, sigo grabando. No digáis que no, os estoy explicando bien, eh. Bueno, esto es la rotonda del pueblo de Yisá, ¿vale? Ahí tenemos la subida de Kancirili. Esta continúa, es decir, una vez que tú ves que subes, os continúa. Luego se hace un poquito más suave, el trozo más inclinado es aquí y el trocito ese de ahí. Continúa, pero se va haciendo como así. O sea, primero es así, luego va haciendo así. Va suavizando, pero aún así va alargando, alargando. Muy buena para la bici, porque es asfalto y puedes entrenar realmente el desnivel bien seguido con la bici, con Cadiz y todo el rollo. Y ahora ya vamos a la parte de la tierra, ¿vale? A la parte ya más chula. A la, un poquito la preferida mía. Un poquito es mi preferida. Venga, ahora la grabo, que si no se me va la, la batería se me gasta, tíos. La batería no tengo demasiada. Venga, grabé un vídeo con la bici y no he vuelto a cargarlo. Digo, va, estaba casi a tope. Digo, me llegará, pero como me empieza a enrollar, no me llega. Venga, vamos a buscar la subida esa. Mira, todo esto de los caballis. Los amigos, mirad los amigos. Mirad los amigos como no lo tienen todo. Todo, eh, todo, todo. Minado de reboscar. Su paraíso. Iván, compañero. Mira, para hacer de bandit la próxima. Sitio fabuloso. Todos zarzas. Todos zarzas. Te metes ahí y venga zarzas. Y zarza y zarza. Para grabar bandit, perfecto. Para la próxima. Campo a través. Por aquí tengo que subir allí arriba al monte. Pues por aquí tiras por en medio. Y ya está. Fijaros cómo está esto. Ves que aquí han hecho una limpieza, un tramito, ¿ves? Un canalito. Para, seguramente porque hay alguna bajada de esas casas y aprovechan y bajan aquí para pasear o algo y han dejado un trocito limpio. Un trocito, un trocito limpio. Pero fijaros, eh. Para grabar de bandit. Ves guapísimo. Súper salvaje. Parece que estés en medio de... No al Monsén. Más que al Monsén. En el Monsén, de hecho, no encuentras tanta hoja. Tanta hoja así con la... Todo tan tupido. Según cómo el Monsén está un poco más limpio. Según cómo. Venga, grabo la subida porque tengo que grabar otra y no me va a dar la batería para grabar las dos, ¿vale? Me despisto, empiezo a grabar. Así que grabo esta que es mi favorita porque en verano está la sombra. Tiene mano que no se ve bajando. No puedes venir con gafas de sol porque te la pegas con las raíces. Hay hojas, raíces y como vengas con gafas de sol aquí no ven nada. Por eso veis que vengo sin gafas. Por eso. Porque la gafa de sol aquí va fatal. Pues la grabo... Voy a grabar a tramos. Es que no me va a dar la tarjeta para tanto. Mira, grabo el trocito de las raíces. ¿Vale? Ya un día bajaremos por aquí con la bici para que veáis por donde bajo. Que está delicadillo. Hay que ir con cuidado porque en cualquiera de estas mete el tropiezo, ¿sabes? Está muy bien, muy bonita. Venga, ahora os grabo un poquito más arriba. Bueno, me bote espacio que me asfixio mucho. Aquí se colocan los chavales por ahí arriba para bajar aquí como haciendo descenso los chavales de las bicis. Chavales jóvenes. Porque es un reto bajar este tramo. Hay un poquito aquí de complicación. Hay que saber frenar ahí. Se colocan aquí, me parece. Ya casi estamos arriba. Ya estamos. Por fin. ¿Veis por qué me traigo Tirantes? Porque aquí te mata Te revienta la subida Y luego pidas sol Qué guapo, ¿eh? Ahora vamos a ir por ahí Y vamos a enganchar con otra bonita Y ya no he grabado más porque no tengo más batería A ver si me acuerdo de la maraña Que hay aquí de De caminos y Porque quiero grabar dos He pensado luego que digo, hostia, hay una bajadita A un lado Y claro, la tengo que, vale, ya sé por dónde Bueno, esta es muy bonita Esta es la de los cabalís A ver si la engancho bien Y no me equivoco Muy bonita, muy bonita Fijaros que para bici fantástica ¿Veis? Está cerradilla Hola Merci Aquí tenemos la huella de los amigos Sus escarbadas Fijaros, fijaros, es su paraíso ¿Veis? Por eso la de los cabalís Creo que voy bien, ¿eh? Creo que voy bien por esta, digo Pero esto va variando Con el tiempo y ya no sé si me estoy equivocando Espero que no Creo que no Yo diría que voy bien Fijaros cómo está de cerrada La verdad es que bonita Lo que pasa es que esto, por ejemplo, para subir con bici no puedes Aquí, bueno, sí, por el lado sí Pensaba que era todo tranquilo Pero aún así es jodida, ¿eh? Aquí ya hay que saber, ¿eh? Yo no subo por aquí Pero aquí ya hay que saber Porque te encuentras con pendiente Que te lo complica Tienes que hacer fuerza Traccionar Ya Para subir por aquí sin poner el pie Sin poner el pie, me refiero Sube claro que sube Sin poner el pie en ningún momento Ya estabas complicado Porque tienes cosas que te la van liando Bajar no hay problema Pero, bueno, hay que ir con cuidado Pero subir Más jodido Por eso no están las huellas de la bici Porque La gente no Corriendo, sí Porque corriendo te pueden meter Por donde te dé la gana Corriendo Somos cuatro Por cuatro en total Pero ¿Veis? Esta es la de los jabalís Sí, sí, totalmente Porque me voy acordando Y Guapísima, ¿eh? Fijaros qué guapa, ¿eh? Increíble Fijaros qué salvaje Esta que es la caña Guapa, ¿eh? Y esta vamos a parar A la carretera Aquí vamos a parar A la carretera ¿Veis? No me he equivocado, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Si queréis saber la que es Solo tenéis que Empezar desde la carretera Para arriba Y la tenéis Mira, ¿ves? Ahí empieza Yisademun Para ello no nos podemos mover Tenemos que estar en esta banda De aquí para allá Para no irnos al siguiente pueblo Pues está aquí el banco Mirad Aquí empieza la vida Para arriba, para arriba, para arriba Venga, voy por aquí Bueno, me llega para otra más Otra tiradera más Así que En vez de grabaros una que había ahí Voy a grabaros la La que yo entrenaba más tiempo Siempre entraba más Que es más corta Pero más inquietada que ninguna Ahora os la he grabado Estoy atravesando Puebla Bueno, tenemos batería, ¿eh? Vamos a ver si Os enseño la cuesta esta La judía Esto va cambiando Aquí no he venido Sí, bueno Han limpiado Otra vez Lo de los cabalines siempre Está en su salsa Aquí creo que lo he visto alguna vez Ahí está el campo Si esto lo han limpiado Esto antes no estaba así limpio Y la serie empieza aquí Aquí justo Son ¿Cuánto eran? 220 metros 33 positivos 220 metros 33 Bueno, vamos para arriba Con paciencia Y os lo voy enseñando No sé ni cómo está Ese tiempo que no subo Mi hija baja por aquí Con los amigos Cada tarde Se encuentran jabaris Y siempre dicen lo mismo ¿Hemos visto jabaris? Sí, porque claro Bajan un poco al aterrecer Y claro Si por aquí se ataja Para ir al pueblo Y entonces pues Pasan por aquí Bueno, pues Aquí empieza la amiga Mi amiga la cuesta De ahora no hablar mucho ¡Suscríbete! 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 Bueno, hemos llegado Bueno, pues aquí Dejamos yo siempre La botella de agua Cuando las hacía aquí está por aquí escondía la botella, bajar, subir, bajar, subir, wow, son, salen 18% de inclinación, medio más o menos, medio, eh, medio, es decir, tiene tramos del 22 o el 23 y otro a lo mejor del 12 o el 15, pero que es ya, está bien, es consistente, vamos ya, me meto un poco, voy a repetir alguna serie y ya me voy para casa, vale, aquí dejamos vídeos, grabamos vídeos, la batería al final se ha recuperado, la sonia es fantástica, cuando grabas un rato seguido se te va bajando y dices ya acaba, pero es porque nota como que, ¿entendéis? como la inercia de que está grabando, pero la paras de grabar un ratito y se recupera, te permite grabar más y fíjate si hemos alargado, así que venga, bueno, voy a bajar, como tengo que bajar, para hacer otra, la bajamos, veo que queda, queda batería, pues así veis un poco como es, está muy bien, eh, además son tonterías, eh, está muy bien, con bici se puede subir, pero cuesta bastante, pero se puede, eh, yo he subido, pero cuesta, y aquí es donde yo he llegado a meter, pues, metí un poco como normal, pues 500 positivos, es decir, yo me vengo aquí, sacaba 500 positivos y luego a lo mejor me iba a hacer en la serie más larga de asfalto, otro ratillo, pues dice, tengo que sacar 1000, bueno pues, 800, 1000 ya es muy duro, 800, por ejemplo, en la sesión, pues te sacas 400 o 500 aquí, luego cambias de zona, y ya cambias, cambia el cheat, ¿entendéis? el cheat ya cambia, no es lo mismo que una tras otra, una tras otra, que es la muerte, aquí 10 series, más o menos, te salen, pues 330, ¿no? 330 positivos, 10 series, acá para sacar 500, 15 series, más o menos, 14, 15 series, de subida, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, y luego búscate hacer 4 o 5 de las de asfalto, ahí está, pues venga, paramos aquí, voy a subir, trotandito, y esto me lo voy a guardar, este, esto es para guardar el palo, para ponerlo aquí, porque es una mierda la inercia aquí, que no puedes bracear, te cansa muchísimo, ¿vale? y ya está, así que dejamos el vídeo aquí, hoy por hoy, así, y lunes, yo creo que el lunes podré, me tengo que entrenar bien, pero yo creo que el lunes puedo entrenar normal, me puedo ir a Pulgasíos, a donde me dé la gana, así que yo creo que sí, que el lunes me puedo ir a donde quiera, así que, si lo tengo claro, haremos entreno otra vez, pues los 28 o 30 de siempre, y ya está, venga, hasta luego. Gracias.